502 Fitness, bienvenidos a su briefing del Workout del día jueves. En este caso vamos a estar trabajando Bodybuilding Hipertrofia de nuestro tren inferior, así que nuestras características de los movimientos van a ser todas las partes inferiores del cuerpo. Vamos a estar bastante cargados de eso al final del Workout. Vamos a hacer al inicio 3 sets de 10 Elevated Glute Breaches, 10 Banded Donkey Kicks y 10 Weighted Slip Squats. Descansaremos 4 minutos para hacer luego 3 sets de 10 Weighted Sumo Squats, 10 Banded Hamstring Curls y 10 Goblet Reverse Lunges. Como les decía es mucho trabajo en el tren inferior, bastante interferencia entre los movimientos y entonces vamos a sentir mucha fatiga muscular en las piernas. ¿Cómo vamos a encarar este Workout? Vamos a tratar de mantener muy buenas posiciones, tratar de trabajar los movimientos con bastante dinámica, bastante correcta y en los casos de los movimientos que lleven peso, tratar de tener un peso adecuado que nos permita movernos bastante bien. Estrategia para este Breakout, vamos a ser bastante continuos durante los 3 sets de cada una de las 2 divisiones que tenemos y descansando muy poco entre movimientos para que sintamos esa fatiga en nuestro tren inferior. Vamos a encontrar retos en este Workout, definitivamente sí los tenemos. Vamos a hacer primero tratar de, como les decía, tener pesos adecuados y algunos pesos challenging en los movimientos que tienen un peso que nos permitan tener bastante carga y luego vamos a tratar de mantener buenas posiciones y buenas posturas durante todas las dinámicas del Workout. Así que esperamos que lo disfruten mucho y tengan buen jueves.